Ante la cantidad de circulantes que habrá en las calles por el treceavo mes y el flujo de remesas, esto viene a generar una fuerte demanda al mercado local y va a permitir que el comercio de una u otra manera experimente una dinámica económica diferente a los meses pasados, señaló el economista Gerson Salgado. Esto va a generar una fuerte demanda en el mercado local, lo que va a permitir que el comercio de alguna u otra manera experimente una dinámica económica diferente a la que he experimentado a lo largo de los meses pasados y que también aprovechen un poco para poder obtener algún beneficio de esto con los precios, ¿verdad? En cuanto a la inflación, yo me atrevería a decir que es muy probable que cierre el año encima del 4%, me refiero al nacional, ¿verdad? Salgado dio a conocer que el precio de la canasta básica podría superar los 19.500 Córdobas este año, aunque el próximo año podría rondar arriba de los 20.000. En cuanto al costo de la canasta básica, es muy probable que este supere los 19.500, pero no esperaría que este año, este año 2023, cierre arriba de los 20.000, ¿verdad? Ya prácticamente estamos rozando los 19, arriba de los 19.500 Córdoba, pero no esperaría que este año el costo de la canasta básica esté llegando a los 20.000, sino a partir del próximo año, ¿verdad? Este, y la inflación este año cierre en torno a un, arriba de un 4%. En cuanto al uso del dinero, ¿verdad? Aprovechando este superávit que van a recibir algunos hogares, aquellos que tienen algún empleo, pues yo no podría decir qué hacer, ¿verdad? Porque cada hogar tiene algún tipo de, cada hogar tiene sus necesidades diferentes, pero sí, este, una de las cosas importantes es hay que pensar en enero, ¿verdad? Porque recordemos que si bien ahorita este año escolar está acabando, o ya acabó, en febrero nuevamente los jóvenes vuelven a clase, los jóvenes y los niños vuelven a clase, y para evitar endeudarse en enero, lo mejor sería intentar dejar un poco de ese excedente monetario que se puede recibir entre noviembre y diciembre, para los gastos que se tengan que hacer de cara a las clases, el inicio del ciclo escolar 2024, principalmente porque es un gasto fuerte, ¿verdad? Se estima que más de 8 mil millones de Córdoba circularán en los primeros días de diciembre. Noticias 12, Darlen Tellez.